Tengo el conocimiento que una persona inescrupulosa de apellido Valverde se hizo pasar por un funcionario de la Oficina de Apoyo Social y Comité de Discapacidad del despacho de la Segunda Vicepresidencia de la República. Esta persona ofreció empleo para realizar un censo con el fin de conocer las necesidades de la población con discapacidad de Alajuela. Además, Valverde realizó esta mañana una actividad en el Salón Parroquial de la Iglesia de Santa Cecilia del Coyol de Alajuela, indicando que era un acto oficial de casa presidencial con participación del Presidente de la República, la Ministra de la Presidencia y mi persona como Vicepresidenta de la República, mediante el cual se haría una entrega de camas especiales, sillas de ruedas, andaderas y bastones a personas en condición de discapacidad como primera etapa de un proyecto que gesta la Presidencia. Indicó, además, que no pudimos asistir al evento ya que tuvimos un accidente de tránsito mientras íbamos de camino. Quiero aclarar a la población en general que mi despacho no cuenta con esa Oficina de Apoyo Social y Comité de Discapacidad, que no estamos realizando un proyecto de censo para la población con discapacidad y que, gracias a Dios, no tuvimos ningún accidente de tránsito que este señor de apellido Valverde no es funcionario de casa presidencial. Repudio totalmente la actitud de personas como la del señor Valverde que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y de los buenos deseos de quienes desean trabajar desinteresadamente por esta población para sacar provecho personal de estas situaciones. Finalmente, motivo a la población en general a informarse correctamente. El CONAPDIS es el ente oficial para atender las necesidades de la población con discapacidad. Por favor, no se dejen engañar. Denuncien a este tipo de personas y no permitamos más abusos. Como ciudadana responsable, me estaré apersonando a la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia. Gracias por ver el video.